La cárcava en el bulevar Totonichapa es una de ellas y forma parte de los cinco hundimientos que se han registrado este año, producto de las lluvias. Es el que nos está generando bastantes problemas en varios puntos. Si ustedes también recordarán, ya hemos informado de esos puntos en Masferrer, en la 75, en la avenida Cuba. Otro proyecto que fue destacado en el informe es el del redondel Masferrer. Esperaríamos mantener los plazos de habilitar todo lo que es el túnel a finales de agosto. Recordemos que ahí ya tenemos un avance del 58% en la obra general. Incluso, el fovial confirmó que los conductores tendrán paso libre en este derivador en los próximos días. El próximo jueves nosotros estaríamos a las 6 de la mañana, estaríamos habilitando el acceso que va de la Jerusalén hacia el redondel. Esto se cerró temporalmente, pero siempre ha habido circulación en la zona, además de todas las rutas alternas. Estas noticias se dieron en el marco de la rendición de cuentas que hizo el fovial del trabajo desarrollado en el último año, donde además se le dio la oportunidad a la ciudadanía de realizar observaciones sobre los trabajos en ejecución. Carlos Lima, Telenoticias 21. Carlos Lima, Telenoticias 21. Carlos Lima, Telenoticias 21. Carlos Lima, Telenoticias 21.